¡Muy, pero muy buenas tardes, Panamá! Bienvenidos a Cool Zone del día de hoy. Oye, estamos muy felices y contentos. Claro que sí. ¿Cómo están, chicas? Muy bien, señor modo locutor. Bueno, vamos a escuchar a ustedes primero. ¿Cómo están, señor? Yo estoy muy bien, gracias a Dios. Otro día más aquí en el programa Cool. Feliz de estar con ustedes, como siempre. Pero muy feliz. Bueno, así, otra oportunidad más. Otra, como ustedes dicen, otra entrega más. Entrega. Del verano más cool de Cool Zone. Otro episodio más, exactamente. Otro episodio más del verano más cool. Muy feliz y bien, ya. Mazna, ¿cómo están ustedes el día de hoy? Muy bien. Oye, yo siempre les digo que me ponen muy feliz que cada día estamos con ustedes en sus tardes llevándoles toda la diversión y también que ustedes nos acompañen en todas nuestras aventuras. Porque a veces vas a Yanis, a veces voy yo, a veces vamos ambas con Sarnoso. Y la pasamos muy bien y nos encanta compartirlo con ustedes. Soy Yanis. Hoy, un día especial, porque estamos celebrando un santo y también estamos empezando el tiempo de cuaresma, señor. Lo importante, antes de iniciar con nuestro contenido y todo eso que tenemos para el día de hoy, es importante recalcarlo. Y yo quiero saber, ¿usted ya fue a ponerse la ceniza? Ya, yo fui en la mañana. Lo que pasa es que como me bañé para venir acá al programa. Se me fue un poquito, pero ya... El maquillaje, el maquillaje. ¿Sabes qué? El maquillaje, el skin care, el bloqueador. Y bueno, se me fue un poquito, pero claro que sí, ya fui a cumplir para iniciar nuestra cuaresma y obviamente nuestros propósitos para cumplir en todo este tiempo de preparación para la semana más importante de nosotros, los cristianos, los católicos, que es la Semana Santa. Así mismo es. Oye, y hablando de eso, de los propósitos que podemos tener, quiero invitar a los niños. Yo creo que, bueno, tú y yo ya hemos hecho unos compromisos con nosotros mismos y también con Jesús. Y ustedes también pueden animarse a hacerlo porque para este tiempo de cuaresma nos invita, Sayanis, a muchos elementos que mencionamos mucho, pero también nosotros podemos ofrecerlo por cosas muy sencillas que también son agradables a Dios. Como por ejemplo, Sayanis, yo te voy a contar una que a mí me cuesta un montón despertarnos con la primera alarma. ¡Ajo! Me cuesta, me cuesta. A mí me cuesta, pero quiero ofrecerlo en este cuaresma. ¿Usted qué le gustaría? Mire, una vez, hace unas cuaresmas atrás, yo recuerdo que yo dejé algo que me gusta comer y tomar, la soda. ¡Wow! Dejé la soda, dejé, recuerdo que el arroz, el pan, que me encanta comer pan, y también recuerdo que dejé el chocolate caliente. ¡Wow! ¡Es difícil! Me gusta mucho chocolate caliente, chicos, y lo dejé. Pero son cositas que, como dice Angie, en la cotidianeidad, lo del día a día, uno puede decir, por ejemplo, chicos en casa, me gusta, me encanta ver TikToks. Yo voy a dejar, solamente voy a dejarme una hora al día para ver TikToks, y lo demás lo voy a dejar en esta cuaresma. Voy a comprometerme a pedirle a Dios que me ayude a prepararme, a pedirle a orar con Dios, a hablar con Dios, a estar con mi familia. Todo este tiempo que tenemos en preparación, lo podemos brindar siempre, obviamente, para acompañar a Dios en este camino, para llegar entonces a la Semana Santa. Y eso es algo básico. Dejar la computadora, dejar de estar en TikTok, dejar de estar en tantas cosas, en redes sociales. Uno puede dejar por este tiempo y prepararse siempre, obviamente, con nosotros mismos para esta cuaresma. Así que, así mismo es. Son cosas del día a día. Son cosas súper fáciles. Así mismo es. Y también quisiera saber, señor monocultor, usted va por allá jugando monocultor. La verdad, chicas. La verdad. La respuesta que ustedes dieron, me identifico con ella también. A mí me cuesta levantarme en las mañanas para ir a trabajar. Monocultor, a mí también. Por todo, a mí me gusta también comer rico, como dicen por ahí. Su pixita, sus cosas, pero ya hay que ir, como quien dice, este tiempo que Dios nos regala para fortalecer nuestra vida espiritual, nuestra vida de oración. Vamos a darle con todo. Nuevos retos. Así mismo es. Así que los invitamos a que empiecen esta cuaresma de la mejor manera posible y que también la lleven con el día a día. Y sobre todo... Cosas muy sencillas. Sí, por casualidad, ahorita no han ido. Yo creo que todavía usted puede buscar internet en qué lugar está viendo la misa de... Mierro con la ceniza. Usted va, empieza su cuaresma y se compromete, pues, a la preparación que conlleva todo. O sea, son tantas cosas, no solamente ir a misa y cumplir. No, usted se tiene que, de verdad, preparar y mantener, pues, en esta cuaresma. Así que usted puede todavía ir. quiero agregar algo. Ajá. A veces nosotros, como cristianos, no sabemos qué ofrecerle al Señor. Eso es verdad. Y precisamente esos detalles que hemos comentado, ahí está la clave. A veces queremos hacer como grandes cosas, pero realmente los detalles están en las cosas pequeñas. Poco a poco, poco a poco, como locutor. Correcto. Es poco a poco un proceso. Yo creo, además, ya para ir cerrando este tema, que dentro de la cuaresma también va a estar el inicio del colegio. Así que, ya saben, comprometernos también de repente a empezar desde cero con buenas notas, poniendo atención, obedeciendo, todas esas cosas, no solo en la escuela, sino también en casa con nuestros padres. La obediencia es muy importante, así que vamos a ir a traer a nuestros colegios. Y también... Yo les tengo una, y ahora que termines, dele, dele, dele. Ok, dele, dele. No, dele, 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 dele. No, ya terminé, ya terminé. Ah, yo les tengo una, porque yo sé que hay chicos que están en la época de, digamos, tercero, cuarto, quinto grado, que están aprendiéndose la tabla. Yo les reto que en esta cuaresma usted deje el celular, deje la tele, deje los videojuegos, todo eso en un lado, y todo este tiempo que tiene libre lo dedique a aprenderse las tablas, que es importante, porque la gente no sabe que no, pero es importante, chicos, en esta época aprendese las tablas, a sumar, a dividir, a multiplicar, todas estas cosas que nosotros utilizamos en el día a día. Así que recuerden, en las cosas pequeñas, como dicen, vamos a empezar el colegio. Usted, cuando esté en la escuela, usted puede decir, bueno, si esto lo hago, voy a dejarlo de hacer, porque me voy a comprometer a hacerlo. Así que chicos, recuerden, importante la preparación en esta cuaresma. Así mismo es. Muchas gracias. Y bueno, también hoy, en este miércoles hermoso, estamos celebrando a San Valentín, que es esa figura que de repente nos impulsa un poco más a valorar, valorar no solo hoy, Sayani, sino todo el año, a valorar la amistad de las personas que nos brindan, pues ese sentimiento de amistad sincera y también a compartir ese amor que nosotros podemos tener con las personas que a veces ni siquiera conocemos, pero que también necesitan de él. Así que los invitamos a que, pues en este día, no solo hoy, sino en todo el año, pues sean personas bondadosas, que seamos personas dadas a los demás para poder ayudarlos desde una palabra de aliento, un consejo o cualquier cosa así tan sencilla que les pueda ayudar. Y oye, me estaban contando producción. Claro. Que hablando de esto de la amistad, del amor, ¿vieron a alguien por aquí? Dando vueltas en el canal, en planta, en la planta. Y no es sarnosa. ¿Qué es Bad Dog? No, tampoco. Ni lo llamemos. No, no, no. Ni lo llamemos. No, no, no. Me dijeron, solo me dijeron eso, yo no sé quién es, yo no sé quién es. Eso está raro. Me dijeron eso, no sé, ustedes podrán imaginarse de qué estamos hablando. Yo no sé, pero algo muy chévere hoy, como dicen, estamos celebrando a San Valentín. Qué casualidad que se mezcló, miércoles de ceniza a San Valentín. Y estamos celebrando, importante siempre recordar eso, está con su familia, con sus seres queridos. Y bueno, si tú dices que por aquí vieron a alguien, ¿quién será? Porque aparte de eso, miren la hora que es y Sarnoso no se aparece. No se aparece Sarnoso. No, en defensa de Sarnoso, él me había escrito como que de repente iba a ir a la misa de ceniza y por eso iba a llegar un poquito, un poquito tarde. Yo espero que venga con una cruz que le llegue de aquí al hocico de lado a lado. Una cosa así. Una cruz gigante. Y de oreja a oreja. Y de oreja a oreja. Yo digo, pero bueno. pero ¿qué ocurre? ¿Qué acontece? Oh my God. Valentín. Viene por ahí. Viene por ahí. Oiga, ¿cómo está? Oiga, he quedado en Sarnoso. La guá. Señor monocutor, usted conoce este personaje. Claro que sí. ¿Quién es ella? La amiga Valentina. ¿Y ella es amiga de quién? De Sarnoso. Ajá, correcto. Y todo el club de Kulsa. Es correcto. Pero mira, a mí me gusta porque Valentina, ella vino hace como un año acá a Kulsa. ¿Tú se acuerdas? De año en año, ¿vene? Valentina vino de año en año. ¿Quién pudiera? Sí, sí. Oiga, Valentina, ¿y usted qué hace acá? ¡Uy, qué casualidad qué hace acá en Kulsa. Ah, que la moja. Está celebrando. ¡Qué casualidad! Usted vino a ver a su amigo Sarnoso. Ah, listo, 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 listo. ¿Y dónde está Sarnoso? Porque nosotras no sabemos dónde está Valentina. Yo no la he visto. Yo no la he visto. No sabe. No ha llegado, yo creo que no ha llegado. Quiero pensar que es que se retrasó un poquito, pero va a venir. Esperemos. Espero, porque necesito que se vea. Claro, claro que sí. Tranquila, Valentina, que si no llega ahorita, nosotros vamos a... No, no se ponga triste, que nosotros vamos a ver. No se ponga triste, Valentina, por favor. Ay, nosotros vamos a localizarlo, si no llega. Si no llega, lo localizamos. Pero usted tiene tiempo, ¿no? Se va a quedar, me imagino que dos, tres, cuatro semanas, por ahí. No, el tiempo no hay. Ella viene de pisa y corre, como dicen por ahí. Lo que pasa, chicos, es que Valentina hizo escala aquí en Panamá, hoy. Y bueno, ella dijo, bueno, voy a ver a Sarnoso, porque hace mucho tiempo que no lo veo, es mi amigo. Ya se la pasa viajando. Claro, sí, pero bueno, ella en esta conmemoración del amor y la misión, claro, pues quiso venir a saludar a Sarnoso y también a todo el equipo de Cursos, ¿verdad? O solo a Sarnoso, o solo a Sarnoso. Ay, a la que rindas. No, a todos. Valentina, yo quiero que usted me lleve en uno de esos viajes de usted, así sea, cargando la maleta, no sé. Dice que a él y a Figo. Necesito un viajecito. No, a ella. A mí, y a él. Oye, pero no más sí, no. No. No me puede chifiar. Dice que a usted no. A usted no lo van a llevar. A usted no lo van a llevar. No me puede chifiar, Valentina. No, lo que pasa es que es viajes de amigas. Ah, bueno, es otra cosa. Obviamente. usted no puede ir. Corazón, amiga. Oiga, pero hay que ver si Sarnoso llega a Valentina. ¿Será que viene? Esperemos que llegue porque usted, una persona está ocupada, usted está ocupada y Sarnoso no va a venir. Fuera de tiempo. Dice que estás fuera de tiempo. Valentina, yo quiero hacerle una pregunta. ¿Qué pasó? Usted prácticamente ha tomado un año sabático para hacer ejercicio. Es por fitness. Oiga, no puedo creerlo, Valentina. O sea, ella se fue, ¿usted dónde andaba? En Europa, por allá lejos. Ah, en Europa. Sí, que ella andaba en Europa y andaba haciendo ejercicio, la veo. Sí, claro, míreme, sport. Y viene abriada y todo por el frío. Fitness, fitness. pero aquí quiero que sepa que en Panamá hay calor. Calor, Valentina. Y hace ese abrigo y la calor que hace en Panamá ahorita. ¿No tiene calor, Valentina? Aquí porque está en el estudio. Sí que sí. Pero cuando usted salga de aquí, está lista. Lista para la foto. Lista para la foto. Jota ya está estresada, que ya te esperás tú. Quizás no sé dónde está y tienes alguna parte. Bueno, yo digo que usted puede ir y se sienta un ratito en la recepción y lo espera ahí para ver y usted va a ser la primera que lo va a recibir. ¿Qué le parece? Ah, ¿sí? ¿Le parece? Sí. Ah, bueno, dele, pero vuelve, vuelve. No se vaya. Fue la Valentina ya. Oye, y con este recibimiento de nuestra amiguísima Valentina, me encanta porque también me recuerda un poco a de repente en esta casa que no ves amigos por mucho tiempo y cuando te reencuentras con ellos es muy feliz el momento y también nos hace sentir súper bien porque la amistad es súper importante para nosotros. Oye, es verdad, a mí me emociona mucho cuando yo voy por la calle y me encuentro a alguien que hace mucho tiempo no veo. O sea, de verdad, yo soy de esas personas que hago una bulla en todo el lugar, no sé, no importa dónde esté yo, hola, ¿cómo estás? No sé qué. O sea, me gusta, me gusta, porque yo creo que siempre es bonito que a pesar de que uno a veces por temas de labor, por temas de libertad, de la escuela, tal vez tomas distantes con algunas personas pero uno se dice que no los quieres pero que bueno, hay que cumplir con el día a día de la vida. Claro, pero la amistad siempre permanece intacta. Es correcto. Así que es muy bonito eso y yo sé que ustedes de repente también tienen un amiguito que de repente porque se cambiaron de escuela no lo han visto más o porque ya están creciendo y se tuvieron que separar pero siempre está la amistad ahí y eso es muy bonito ir creando esos lazos con las personas que queremos y pues crecer así. Y es más, hoy, que es el día de la amistad, yo creo que le podemos decir a los chicos que si usted hace tiempo no habla con algún amiguito usted lo puede escribir y lo puede llamar oye, ¿cómo estás? Juanito, hace tiempo no sé de ti, vamos a tomarnos un azodito, una cosa, un juguito, algo, un dulcecito juntos pero solamente para hoy porque hay propósito de cuáles más que cumplir. Es verdad, es verdad, hay propósito. Y obviamente sobre todo también tenemos un contenido muy pretty para hoy, Sayanis, ¿de qué se trata el contenido? Cuéntame. Chicos, para el día de hoy tenemos una actividad super cool que es un deporte que se llama arco y flecha. Este deporte está ahorita nos fuimos a hacer un reportaje con los chicos de Bowman 507 y conocimos un poquito más en el Sport Center de Costa del Este. Así que allá tuvimos la oportunidad de ver poco a poco cómo es el proceso, cuáles son los elementos, cuál es todo. Así que yo creo que estén pendientes. claro, estén pendientes porque obviamente puede ser que sí, puede ser que yo lo hice, no lo hice. Hace un tiempo lo hicimos cuando estuvimos en Summit en un campamento de verano me parece con unos chicos tuvimos la oportunidad de conocer como por encimita la academia pero bueno, hoy fuimos hasta allá, los conocimos y vimos todos los procesos que se tienen que llevar como quien dice para poder entonces ser un... ¿para jugar esto? ¿para practicar este deporte? Porque tuve unos contados también creo, no sé si los diste ahorita o antes de empezar el programa que está en las olimpiadas de este deporte. Ah sí, hay olimpiadas, claro, hay olimpiadas, es un deporte que se practica full full. O sea que si de repente ustedes se entusiasman con los reportajes del día de hoy pueden empezar a practicarlo desde ya y en algún momento quizá llevar a ser un gran profesional. Así que ya está preparado el video, ¡vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy nos vinimos hasta el Sports Center de Costa del Este para conocer un poco más sobre este deporte olímpico arco y flecha. Aquí como pueden observar estamos aquí uno de los que viene siendo un campo de práctica y más adelante vamos a estar aprendiendo un poco más de los elementos todo lo que tiene que ver este deporte y bueno, muy interesante que sé que a todos en casa les va a interesar así que no se despeguen del día de hoy de curso. ¡Suscríbete al canal! Chicos, acá seguimos desde Costa del Este acá en el Sports Center pero ahora nos encontramos con Ramsés que él es uno de los entrenadores de Bowman 507 y nos va a contar un poco sobre este deporte que es el arco y flecha que se practica pues aquí en Panamá. Sí, bueno, gracias por la oportunidad nos estamos recién instalando en esta nueva ubicación en el Sports Center de Costa del Este vamos a estar sábados y domingos el día completo bueno, esta actividad como muchos sabrán es un deporte olímpico pueden venir con cero experiencia acá les enseñamos desde cero y pueden llevarlo al nivel que quieran como una experiencia una única vez o tomar clases cursos inclusive membresía y por qué no llegar hasta la selección nacional de tiro con arco. Pero muy interesante eso porque no sabía que existía una especie de selección aquí de Panamá pero supongo que esa selección es solamente para personas pues desde qué edad tienen hasta la selección. Bueno, la selección va por categorías pero nosotros aquí recibimos niños desde 6 años y hacia arriba no hay límite hemos tenido arqueros de 60, 70 años siempre y cuando pueden abrir el arco pueden tirar. Pero no es peligroso que una persona de tanta edad venga acá y practique este deporte que yo creo que es bastante hay que tener cuidado porque creo que es un poco peligroso tú me dirás. No, siempre y cuando sigan las instrucciones es bastante seguro para una persona de edad avanzada simplemente se le recomienda un arco de bajo libraje de poca potencia para que no haga tanto esfuerzo con espaldas y brazos. Ustedes están acá pues practicando este deporte solamente los fines de semana mítes, sábados y domingos en las noches acá en el SportsCenter pero también quiero que me cuentes un poco del tema de las redes sociales y cómo las personas pueden encontrarlos porque más adelante creo yo que Rancés me da la oportunidad de aprender un poco sobre cómo se practica cómo es la posición cómo es todo y bueno sobre todo que nos recuerdes cuáles son redes sociales y cómo pueden comunicarse con ustedes para poder los que están interesados conocer un poco más de este deporte. Sí, bueno inicialmente la propuesta acá va a ser sábado y domingo de 9 de la mañana a 6 de la tarde los martes y jueves ya estamos en el estacionamiento del SportsCenter de 6 de la tarde a 10 de la noche y bueno para contactarnos nos pueden ubicar en Instagram como arroba bowman507 y el Whatsapp les aparece ahí en el inicio 6174874 excelente bueno ya saben que acá están aceptando a chicos desde los 6 años hasta la edad que usted pueda mientras usted pueda agarrar el arco y tirar todas las flechas usted es bienvenido acá para que practique y conozco un poco más de este deporte olímpico que es el arco y flecha así que bueno vamos a seguir acá de Costa del Este para ver si yo tendré el don o algo para poder aprender un poco más y sobre todo aprender sobre los elementos las reglas y todo lo que conlleva practicar este deporte así que no se despeguen porque no hay algo más esto fue bowman507 oye está bueno molocutor está creyendo dice que vaya a practicar ayer usted sí sabe está creyendo está creyendo molocutor está creyendo está creyendo molocutor molocutor no dice nada te quedas callando es que acá el señor de la cámara me está molestando pero el señor de la cámara molesta a todo el mundo eso es lo de menos me está interrumpiendo cuando estoy haciendo la locución en el programa la locución en el programa ¿qué pasa? ya lo están viendo ya no voy a decir nada no pero la verdad o sea yo quiero sustentar lo que dice molocutor que está súper chévere y me gusta también porque el hecho de que este deporte pues esté como realizando realizando o sea como regando pues en el país no explique pero obvio por eso no le iba a decir porque usted una vez me dice que la del diccionario la palabra la palabra del día proliferando ¿qué significa proliferando? porque se esparce esparciéndose claro y esparcirse o sea que está regando regando exacto que más personas que están conociendo está súper chévere palabra palabra definición claro proliferando ya saben chicos este deporte se está proliferando claro porque no muchas personas lo conocían y ahora pues son muchas más personas las que lo practican yo creo que como locutor se va a añadir a ese grupo de personas porque le gustó mucho este deporte y me parece súper y además también que pues crean los chicos una disciplina de querer hacerlo siempre mejor que antes claro que sí y sobre todo más adelante vamos a seguir conociendo por ahí me dijo el equipo de edición de edición vamos a seguir conociendo sobre todos los elementos que se utilizan el arco cómo tirar la posición porque yo pensaría que es como algo muy sencillo no señor si listo ya le va a tirar un spoiler de uno de los juegos de los culatac que era parecido con un arco así una flecha y era complicado eso es correcto los chicos le costaba pero bueno que no iba a decir bueno exacto como estaba diciéndoles les voy a hacer un adelantillo de que en este tipo de limpiadas que se dan de arco y flecha la distancia más distante tengo otra redundancia es de 70 metros Angie o sea usted sabe cuánto es 70 metros más o menos bastante 70 metros 70 metros 70 metros eso es imposible a los humanos o sea que estas personas practican tanto que ellos confían de que a donde yo estoy viendo pum allá va a caer imagínense o sea 70 metros es algo impresionante que yo creo que tienes que estar muy practicado para poder saber que vas a darle pues a los targets que ellos le dicen que es el lugar donde llega la flecha muy bien me parece súper interesante y yo quiero o sea ya quisiera que siguiéramos viendo los videos pero nos tenemos que ir rapidito al primer cambio del día y ya venimos con más diversión aquí en Coulson para que ustedes también puedan seguir divirtiéndose con nosotros aquí en el verano más será que viene Coulson será que no viene la gente lo está esperando la pobre Valentina y esperándolo si llega Coulson o no y también Valentina vamos a realizar entonces la primera pausa comercial aquí de Coulson ya venimos ya regresamos y estamos de vuelta algo más de Coulson oye hoy ha sido un día muy bonito muy interesante programa estamos aprendiendo cosas tenemos visita de verdad que es verdad muy bonito una visita especial para Sarmoso de Roma oiga 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 aguanta 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 como diría señor Esley usted de donde viene cuénteme es que él me lo dijo y lo empleó dice que viene de la misa de ceniza señor monocutor de verdad Sarmoso interesante usted viene de allá pero no le veo la cruz y eso no es todo no le veo la cruz no le veo la cruz olfateando algunas cosas por ahí ah si ya dele dele que huele para ver él conoce su olor hay un aroma conocido en el área hay un aroma diferente no 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 pero ustedes no le han preguntado si es un aroma conocido o un aroma nuevo carnos es nuevo o conocido que va a sentar hasta por allá oiga y eso no salió yo no sé y ese cojín oiga y va tirando las cosas está viendo a mí no soy yo si vuelva yo siempre Angie para ver huélalo huélala no soy yo impresionante ¿quién es entonces? tampoco va para allá va para allá no es entonces el señor de la cámara ay el señor de la cámara el señor de la cámara no el señor de la cámara el señor de la cámara venga para acá venga para acá venga para acá oiga pero no me ha respondido que huele que es lo que está oliendo es algo nuevo o uno que ya conoce conoce ya conoce de antaño es viejísimo es alguien que usted conoce de hace cuánto tiempo a ver hace mucho tiempo de hace mucho tiempo mmm en serio ¿quién será? no sé yo no desconozco yo desconozco o sea no se desconozco la respuesta yo no sé aquí no venió nadie no no venió nadie nadie lo está esperando nadie preguntó por usted nadie preguntó por usted usted cuando entró no vio a nadie no por allá no vio a nadie a mí ay feliz día te quiero ser no sé feliz día feliz día me despegó de perro como oiga abresos a todos saludos a todos oiga usted yo sí me aplasta pendiente porque ya fue a misa ya saludó el día de San Valentín o sea usted está en todas o sea o sea nosotan una pregunta y los regalos no hay regalos usted no me trajo ni una chabelita ni un chocolatito una rosita de una cosa que los regalos son sentimentales el abrazo y ya no no dice que qué más que su amistad de regalos así mismo eso es sincera es verdad este perro perro lo acepta y no trajo ni un pan dulce una cosita ahí para compartir un engañito un engañito dirá mi abuela no yo creo que él ah que está broken pero tiene plata dice yo creo que ese es uno de los ay sarnosos yo creo que sarnoso se lo compró pero se lo comió en el camino no aguantó oiga a ver todas esas patas a qué huelen las patas a ver pan de dulce a ver qué huele pan de dulce ay ese es uno de los propósitos que va a ser en esta cuarema sarnoso sarnoso en esta cuarema usted va a dejar de comer pan de dulce oye tiene que darle el ejemplo a los niños que nos están viendo qué pasó usted qué yo no yo ah que no nos va a peinar que no nos va a despeinar oiga esa es muy buena mire eso yo tengo que verlo voy a guardar este clip esto lo tienen que repetir todos los días de la cuarema no nos va a despeinar sarnoso sarnoso mire como usted nos hace así ve lo voy a hacer así ve y oiga y deja de comer su maíz y pan dulce claro que sí a lo suave pasa a paso vamos a creerle que en esta cuarema él nos va a despeinar en todo este tiempo vamos a creerle ya lo prometo eso es una buena para ambas una buena promesa no no para nosotros sino para sarnoso porque eso a él le cuesta demasiado le cuesta le cuesta que nosotras estemos peinadas le cuesta entender él dice que cabello peinado negativo necesito despeinar necesito despeinarlas pero desde mañana ay no 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 que se quieto no 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 que yo tengo que prometer que no le voy a dar las orejas ay no yo no quiero prometer porque a mi no me cuesta eso yo una baladita voy y listo y ya ya oiga sarnoso ahora que usted llegó que huele a alguien pero no sabemos quién es quiero comentarle que el día de hoy estamos aprendiendo un poquito sobre el deporte arco y flecha ese mismo ese mismo usted lo ha hecho ya sarnoso sarnoso usted no tiene un arco y unas flechas está bien por ahí ha guardado yo creo que sí está pensando yo creo que sí le puedo decir la producción que se nos busque ahora puede ir a buscarlo dele está bien me gusta está bueno excelente pero bueno chicos como le decía sarnoso estamos aprendiendo un poquito más sobre este deporte que tiene que tiene no tan complicado pero si tiene su ciencia tiene sus pasos tiene sus elementos tiene sus tips tiene sus tips exactamente así que ustedes en casa pueden aprender un poco más y si están interesados obviamente hablar con boman507 y bueno esté pendiente porque vamos a seguir aprendiendo mucho más sobre este deporte así que bueno creo yo que estamos listos para ver el siguiente video sarnoso así que no se vaya y esté pendiente le parece va a verlo así que bueno vamos a verlo adelante chicos bueno ahora seguimos con Ramsés y nos va a explicar un poco sobre si yo tengo que practicar por primera vez estoy interesada en esto arco y flecha ¿cuáles son los elementos que yo tengo que tener en casa o si no tengo que tener ningún elemento que yo necesito para poder empezar este deporte bueno principalmente el entusiasmo las ganas y nada más venir ropa cómoda deportiva acá el valor de la clase incluye el alquiler del equipo entonces nada vienes te proporcionamos arco flechas portaflechas etcétera entonces ustedes como ya escucharon ya dijo Ramsés que si usted que está interesado en venir acá y aprender con Bowman usted solamente hace su reserva en sus redes sociales en sus números y ellos le van a dar pues obviamente los implementos para poder usted aprender el deporte pero hablando de los implementos que se utiliza pues para obviamente aparte del arco y la flecha ¿qué otra cosa? porque yo vi que estabas armando uno hace un rato un poco más sofisticado que este creo que es más básico ¿qué diferencia este arco del otro que tú tienes que vamos a conocer más adelante? bueno este arco que ven aquí es un arco de enseñanza es un polímero de una sola pieza como pueden observar aquí funciona tanto para arquero con ojo dominante derecho o con ojo dominante izquierdo eso determina qué tipo arquero eres no importa si estries con la derecha o pegas más fuerte con la derecha enfocas mejor con la izquierda eres arquero izquierdo bueno las flechas obviamente y pues los targets a los que se le disparan estos targets como mencionas son llamados targets no sé que se van así veo que tienes tres a diferentes distancias quiero saber quiero que me cuentes qué distancias hay o qué distancias existen y por qué se utilicen obviamente este tipo de distancias de uno aquí y uno allá y así sucesivamente bueno la tarde de hoy tenemos solamente tres distancias en realidad hay más pero bueno empezando acá tenemos a seis metros que es enseñanza una distancia corta luego tenemos 18 en 18 ya es alguien que está digamos que principiante luego está 30 que es intermedio y después de 30 viene 50 que es para arqueros que utilizan arco compuesto y por último 70 metros que ya es un arquero recurvo avanzado 70 metros de la instancia oficial en Olimpiadas pero 70 metros o sea chicos yo creo que ustedes ahorita en casa se sienten y saquen su matemática 70 metros eso yo creo que no lo ve ni la persona con el ojo 20 20 eso es imposible si el último que me dijiste a cuánto está a 30 el último que tenemos aquí bueno el día de hoy está a 30 metros y si ven para aquí no veo chicos ahora imagínense uno de 50 y de 70 que obviamente lo utilizan personas que ya están súper preparadas que están súper estudiadas que están súper disciplinadas y saben pues cómo realizar este deporte pero oye y tú alguna vez has intentado ese de 70 metros bueno este deporte depende una cosa de la otra la distancia la ganas con la potencia del arco y a su vez con esa potencia necesitas flechas adecuadas para ese libraje para que lleguen a esa distancia entonces sí una cosa va de la mano con la otra oye pero está bastante chévere saber que esto porque también quiero que me comentes un poco o me expliques un poco el tema de los reglamentos porque no sé cómo funcionan me mencionabas también algo del tema de que si eres izquierdo o derecho yo creo que yo no sé ni las dos porque no veo pero obviamente supongo que hay una especie de prueba alguna cosa que tú utilizas para que los chicos sepan de qué lado es por su lado diestro o su mejor lado para poder realizar el tiro y sobre todo también nuevamente que me cuentes si existe algún reglamento me dijiste que lo de la ropa que tienes ropa cómoda todos los implementos pero existe algún reglamento que se debe seguir así al pie de la letra al momento de practicar este deporte bueno básicamente diría que la regla de oro es todos tiramos desde la misma línea todos tiramos al mismo tiempo y todos recogimos flecha al mismo tiempo eso nos ahorra un montón de situaciones y yo creo que me cuentes que alguna vez cuál es la edad me has dicho que has tenido chicos de 6 años pero has tenido chicos más pequeños de 6 años que en este deporte que han venido aquí interesados sí claro recuerdo algunos niños por ahí de entre 4 o 5 años lo de 6 años en realidad es simplemente un número porque es más importante la estatura del niño y que puede abrir el arco si puede abrir el arco puede tener 4 años no importa pero por lo general son los niños de 6 años que tienen la estatura suficiente para poder abrir el arco interesante seguimos aprendiendo más el arco y flecha oye de verdad que te contaba acá a trabatidores a española Zayani el tema este no sé si le estaba preguntando a usted ah sí es verdad es verdad del tema del de los targets me llamó mucho la atención el material con que hacen claro donde reciben la flecha exacto bueno suena bastante fuerte el impacto pero nos comentaba Ramsés que fue hecho que nos atendió el entrenador el entrenador de Bowman que estos targets donde va obviamente donde cae la flecha están hechos de materiales reciclados como papel cartón periódico cosas que no se utilizan que están reciclando y entonces realizan obviamente la forma la base y ya pum hacen los targets esto es similar el sonido es similar mire te acuerdan cuando nos tiramos allá de Blue Hill que sonaba súper duro pero no se golpeaba uno duro simplemente es el impacto que recibe de la distancia versus Sarnoso la distancia Sarnoso Sarnoso ya está practicando te voy a tirar esta flecha a usted dame acá préstamelo préstamelo mírelo préstamelo Sarnoso a ver a ver a ver gracias bueno traiga el otro pero si lo comentaba ya Ramses que son materiales reciclables no es nada como que tan sofisticado sino simplemente son material reciclables que utilizan para hacer entonces los targets que bastante lejos bueno ahí en el video no vimos el que nos decía de 70 metros porque 70 metros es súper lejos pero se ven unos más cercanos para práctica creo que uno de 15 o uno de 30 si no me equivoco en donde uno puede practicar dependiendo de todo el tiempo que uno lleva en el deporte como principiante me imagino que es obviamente en menos metros claro después más profesional son más metros atención correcto qué pasó Sayan iba a hacer una demostración porque ella subió la clase pero es que es que esto vamos a ver que es un juguete que quiere Sarnoso que le enseñe no no le voy a enseñar no le voy a dar tampoco no se golpea quítese no lo quiero que Sarnoso yo lo quiero que le dé un abrazo para ver si puedo atrapar esa flecha para ver va para allá una por una no 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 miremos la locutora quiere que le dé un golpetazo a ver vamos a ver yo dije que le iba a apañar según lo que nos dijo Pouma ajá ajá exacto dice que no bueno mientras se deciden ustedes allá nos vamos a un cambio nos vamos a un cambio es como Sarnoso nos vamos a un cambio otra pausa aquí en Coulson ya venimos ya regresamos quítese oígame y es que estamos de vuelta como hace Coulson oye estamos de vuelta excelente el programa el día de hoy me he divertido muchísimo reído muchísimo he aprendido he aprendido muchísimo recibimos visita pero no le digan a Sarnoso no le digan todavía Sarnoso se fue yo creo como que a buscar seguimos con más porque hay más sorpresas que Sarnoso está sospechando de algo ay hola Sarnoso bienvenido como estás bienvenido de vuelta que le pasó Sarnoso él sigue sintiendo un aroma diferente y no me quieren decir dice quien estuvo aquí y no me dicen dígame no le voy a decir no le vamos a decir no le vamos a decir tenemos que ver rápidamente el siguiente vídeo que ya está listo no me va a tomar las palmas vamos a ver ya por favor el vídeo que ya está buscando las palmas adelante vamos a verlo chicos acá seguimos conociendo un poquito más sobre este deporte de arco y flecha y aquí van a conocer otro estilo de arco que me comentaba Ramsés que tiene un nombre diferente al anterior cómo se llama este tipo de arcos bueno aquí tenemos un arco recurvo es lo que ven en competencia sobre todo en olimpiadas lo identificas porque en sus extremos tiene curvas que son las que generan la potencia para proyectar la flecha esto yo creo que tiene muchos más elementos tiene como aquí me va a ayudar a nuestra cámara tiene como una especie de Y tiene aquí unos números es más grande o sea me comunicas que esto es obviamente para competencias pero yo creo que tú me cuentas también es más pesado obviamente que lo que he pasado sí correcto pesa más tiene más accesorios bueno empezando con lo que llamas Y claro es un estabilizador que básicamente hace de contrapeso ya que al generar mayor resistencia las palas del arco la cuerda está más tensa entonces al estar más tensa vibras más cuando estás tirando y para reducir esa vibración se le agrega peso hacia adelante y bueno estos esta V hacia atrás para que yo quiero más tensión o más potencia bueno para tirar 30 o 70 metros entonces como tú muy bien mencionaste a esa distancia el ojo humano poco ve usamos entonces una mira que nos ayuda a alcanzar nuestra diana nuestro objetivo bueno acá tenemos un reposaflecha esta latita se llama clicker bueno acá va un botón y nada colocas tu tu mano acá acá usas un protector para los dedos y bueno si no tienes una buena técnica requerirás un protector de brazos aquí para no golpearte con la cuerda yo tengo una pregunta porque yo analizándola ponlas en el piso para ver este arco es básicamente de mi tamaño es más grande que yo dice Ramsés existen arcos más pequeños o para usar este arco tienes que ser de tu tamaño más alto o como se hace si uno es así chiquito como yo los arcos vienen de distintos tamaños entonces si deberías comprar uno acorde a tu tamaño tu estatura y la fuerza que puede jalar bueno básicamente estos arcos son personalizados a cada persona cada uno va como creando sus accesorios y todo para que sea más adecuado a la persona has tocado un tema que vale oro muchas veces la gente pregunta y cuánto cuesta un arco básico de principiante eso no existe o sea un arco básico de principiante para ti es distinto que un arco básico de principiante para mí entonces si un arco es como un traje hecho a la medida uno va armándolo poco a poco y creando el arco que es a la medida de uno pero bueno chicos ya conocimos algunos de los arcos que están disponibles o que uno puede conocer aquí con Bowman y con Arfi Flecha y yo creo que ahora sí después de haber conocido más de lo teórico podemos ir a la práctica y Ramsez me va a ayudar para conocer pues cómo se hace porque yo sé que una vez lo hice pero vamos a ver si todavía tengo el encanto o fue suerte de primera vez así que vamos a hacerlo ahorita aquí en Contra de la Fe chicos este creo que es uno de los primeros pasos que tienes que utilizar o tienes que hacer para empezar acá el deporte y es que dice Ramsez que me va a preguntar va a haber una prueba para hacer si soy izquierda o derecha yo la verdad es que no tengo vida así que le voy a abrir el micrófono para que me diga por eso los pasos ok forma un triángulo con tus manos a la altura de tus ojos bien entonces enfócate aquí listo eres ojo dominante izquierdo como así como te diste cuenta de eso un mago no revela su secreto ay por dios no 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 como te disto de verdad como te das cuenta de eso inconscientemente nos tapamos el ojo con el que nos enfocamos entonces atrás del triángulo se ve tujo izquierdo el derecho totalmente tapado oye que loca pero bueno entonces me dijiste que el ojo es el izquierdo así que vamos a ver vamos a empezar cuál es lo que tengo que hacer para empezar acá bueno nos vamos a posicionar frente al target algo le vas a tirar te voy a dar el arco te voy a acomodar la postura vas a llevar la cuerda hasta el rostro y luego simplemente la dejas ir ok entonces vamos a hacerlo pues ok entonces acomodas te posicionas frente a la caja con los pies paralelos hacia mi ok esto lo agarras ahí la flecha la colocas aquí la enganchas debajo del anillo ok entonces después que hace clic ya ya no se cae exacto empiezas a agarrar acá abajo aquí traje esto hasta el rostro sí la cuerda acá ahí entonces con tu ojo izquierdo no pero mira al frente ok vas a ver por encima de la flecha y esta punta la ubicas en el target al cual le vas a tirar cuando estás lista sueltas acá ok ustedes están viendo lo que está aquí ustedes saben que esto esto es una flecha la primera flecha que tiré chicos lo que pasa es que yo le estoy diciendo a Ramsés que yo de verdad no veo yo no sé si soy izquierda o derecha si soy izquierda yo no veo chicos pero no me voy a dar por vencida y ustedes van a ver que lo voy a hacer y va a entrar en el medio de todo no aguantan la raza de Ramsés ríos de mí pero está súper chévere la experiencia eso sí les recomiendo como decía Ramsés siempre venir cómodos no con tantos chécheres encima porque después se hace imposible o un poco difícil la movilidad al momento de al momento de tirar entonces las flechas que vamos a hacerlo a vos que las flechas venganse interesantísimo oye mira que yo pensaba en mi ignorancia que al uno tirar esto de la flecha con el arco uno debe agarrar la flecha o sea agarrar la misma flecha pero no es así es hacia abajo hacia abajo la posición de abajo y todo eso de la medida el triángulo que hay que hacer y todo lo demás oye me toma la pantalla cuidado Sarnoso cuidado ay que está buscando mira la página él está desarmando el estudio aquí sáquelo por favor perro que quiere sáquelo usted que quiere Sarnoso está buscando está desesperado porque sabe dime acá que es un olor conocido pero Sarnoso un olor de antaño pero conocido usted está tirando las cosas rebuscando y todavía no se acuerda que huele no entiendo está pensándose que él piensa piensa pero no sabe yo le diría pero yo no sé nada yo tampoco sé nada ¿sabe algo señora Anny? no yo estaba pero yo sentadita acabo de llegar acabo de llegar no sé nada usted 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 está pensando usted está triste está pensativo pero usted no le ha preguntado a señor modeloputor a ver si él vio algo exacto yo estaba en ese momento no recuerdo qué estaba haciendo no sabe yo creo que fui a tomar agua y el señor de la cámara pregúntele pregúntele señor de la cámara ve acá ve acá señor de la cámara lo fue a shotear señor de la cámara usted sabe algo no nada dice que no dice que no no está punchado señor de la cámara señor de la cámara su esfuerzo no su esfuerzo son en vano ahí está bueno chicos Sarnoso oígame oye me gustó mucho el tema este del arco con la flecha total será que tenemos por ahí otro video no lo sé yo creo que sí señor modeloputor yo creo que sí para saber vamos a ver yo creo que sí vamos a verlo adelante entonces no puedo creerle que otra vez se me cayó el arco será que lo estoy yendo bien y si lo hago con el derecho no será podemos intentarlo vamos a intentarlo con el ojo derecho porque chicos de verdad yo no veo yo no veo así que vamos a hacerlo con el ojo derecho para ver si lo hago mejor esta punta cuando la ves en el círculo sueltas awesome chicos no quedó en el centro pero por lo menos tocó el target por fin mire que dice la cámara lo intento una vez más o no que dice la cámara lo intento cámara dice que lo intento una vez más así que la última la tercera es la vencida vamos a intentarlo otra vez a ver ya yo soy una master chicos mire usted agarra su aquí la flecha ayúdame acá la flecha esta y la coloca de lado acá por aquí aquí hay un anillito usted agarra por acá engrapa como quien dice no como se llama la palabra correcta engancha ahí entonces ahí está está complicando un poco agarra 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 la flecha no ok vale esto lo pongo acá tres dedos abajo aquí jalo y tiene que quedar aquí ¿no? sí correcto por aquí con mi ojo izquierdo que es el predominante busco el centro y bueno a ver casi chicos casi lo logro mire estuve a nada de lograrlo o sea yo creo que me voy a dedicar a esta rascenda que tú piensas sí por acá te esperamos ah bueno mire chicos está muy chévere creo que los pasos ramsés los has dado bastante bastante claros y yo creo que lo importante de esto es tener las ganas y venir acá y poder ver como ustedes así que bueno nuevamente yo creo que por última vez me encantó creo que me encantó me encantó mucho este deporte la primera vez que lo intenté creo que se los dije que me va a gustar me va a la atención pero quiero que le hagas esta invitación a los chicos porque no estoy seguro de que se practican mucho tiempo en Panamá entonces que los invites a que vengan y practiquen y ya sabes como dices parte de la selección sí claro bueno los invitamos a que vengan prueben si les gusta sigan tomen curso compren su equipo y nada cuando quieran estamos acá recuerden en instagram arroba bockman507 igual recuerden los horarios que hoy están empezando van a empezar sábados y domingos recuerden los horarios sí los sábados y domingos vamos a estar acá de 9 de la mañana 6 de la tarde empezando desde el sábado 16 de sábado 17 de febrero entonces chicos recuerden que estén pendientes de sus redes y para que conozcan exactamente la ubicación igual recordamos aquí en el Sports Center de Costa del Este usted puede venir acá los entrenadores me van a ayudar y créanme que no es difícil yo lo estoy haciendo y medio que lo logré así que ven acá y practiquen este deporte yo creo que es muy poco conocido y tal vez usted en casa tiene ese don y no lo sabe así que bueno esto fue todo lo que vamos a aprender el día de hoy acá con bockman507 que la buscamos súper chévere recuerden seguirlo en sus redes arroba bockman507 y conseguir más información de la academia así que nos vemos en la próxima chao yay oígame 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 yo seguía conversando acá con Sayani preguntándole más cosas porque a veces no entendía mucho el video entonces ¿qué pasó? el tema este del triángulo cuando vas a hacer la medida la persona que está del otro lado la que percibes no uno mismo o es como un pequeño que tiene uno no sé es así ¿no? es correcto eso que vieron al inicio que uno hace como un triángulo con las manos se utiliza pero sabemos no es tan triste pero vemos cara de tristeza y te rasca la oreja te rasca pobre perro pobre perrito dice que el olor lo tiene loco el olor lo tiene loco dice que huele huele y no se acuerda pobre perro y no ve nada bueno perro escuche lo que le estoy diciendo me está escuchando yo no le voy a decir más nada ya no le voy a decir nada en el verano ya se queda aquí ya 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 no me diga nada está triste porque dice que no le decimos está mamado bueno Sarnoso Sarnoso pero nosotros no sabemos Sarnoso usted puede aprender usted puede aprender usted puede adaptarse y seguir todos los pasos para poder saber de qué se trata este deporte arte y flecha y Sarnoso Sarnoso lo quiere mucho Sarnoso lo quiere mucho dice que lo quiere mucho me quiere también Sarnoso lo está riendo bastante ustedes yo Sarnoso lo quiere Sarnoso lo quiere Sarnoso lo quiere ya 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 ahí está la palma se fue la palma pero mire quién llegó Sarnoso mire quién llegó le dio le dio le dio el paracho le dio el paracho su amiga Valentina se ha tirado en el piso y Valentina está en shock y se tiró como la palma Valentina dice que no puede creerlo Valentina Sarnoso está loco porque él dice que él sintió un olor así como de un año de hace tiempo dice lo veo y no lo creo mire mire el encuentro a ver dice que se está ah se está oliendo pero salúdela huele bien no le da un abrazo dice que se está quitando la última pulga que tenía en la patita está peinando está peinando oye no puede creerlo uy metió la barriga metió la barriga metió la barriga pero va para allá abrazo chacalita qué emoción me encanta chicos sarnoso sarnoso cuénteme algo dice sarnoso que no se va a bañar en varios días dice que es de hace mucho tiempo siéntese Valentina siéntese aquí con nosotros se puede sentar mire sarnoso cuéntenos por favor a la cámara dice que púntate que me voy a sentar yo también también dice cuéntenos sarnoso cuéntenos por favor cuéntenme qué ha significado la amistad de Valentina para usted cuéntenos usted sabe usted sabe no no me dice nada yo la quiero mucho yo la quiero mucho eso es día desde siempre ok oiga pero que será más bonita tengo sentimientos encontrados la mitad de antaño ay se quiere ay solo amigo oiga pero mire sarnoso Valentina estaba de paso aquí por Panamá y ella decidió venir acá a visitarte ella vino a visitarte y Valentina sí eso va a estar ya 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 no quiero que me abrace eso va a estar difícil que Valentina se vaya ya déjeme ay se fue triste ay no ay no no aguanta la risa no se ponga triste que yo lo quiero Valentina está allá ella vino de pisa y corre ya mucho abrazo va por fuera ya pero sarnoso usted tiene que valorar que Valentina dentro de su agenda muy apretada tuvo la delicadez de venir hasta acá a visitarlo darle un abrazo en este día de la mitad muy bien déle un abrazo déle otro abrazo vaya pero ya suave suave es muy así muy así ahí está el abrazo que bonito ya 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 te formó te formó te formó ya no quítese ya oiga entonces así vamos despidiendo el día de hoy que de verdad nos encantó poder recibir a Valentina por acá como se sintió usted cuéntenos espectacular y le encantó ver a sus amigos se darnos le gustó el programa le gustó el programa sí dice que sí y lo digo con flow de arco y flecha muy bien oiga muchas gracias Valentina por haber venido a visitarnos bueno a todos pero obviamente más especialmente a Sarnoso yo sé que le encantó la sorpresa en este día de la mitad y les deseamos lo mejor a todos ustedes que nos están viendo desde sus casas gracias por acompañarnos hoy así nos despedimos chao nos despedimos nos despedimos chaito hasta la próxima hasta la próxima